En la nueva placa polideportiva entregada el pasado año por la Alcaldía de Bello en el Barrio Mesa, se realizará un importante torneo de microfútbol que incluye dotación en uniformes y balonería y premios que auxilan entre los dos millones de pesos. El líder deportivo Carlos Andrés Bedoya, más conocido como El Diablo, hace la invitación a la comunidad para participar en el evento que será totalmente gratis. Hoy les hablo desde acá, desde el Estadero y Fonda, El Palito, acá, sobre todo en la obra 2000 en el Barrio Mesa. Acá en este sitio pueden reclamar sus planillas totalmente gratis para la primera Copa del Comercio Corpomil 2012. Dicho torneo se va a jugar aquí en la cancha que queda en la obra 2000 para todos los amantes del microfútbol, del fútbol de salón. De verdad que vamos a estar acá, inscripciones totalmente gratuitas, vamos a estar dando todo lo que es implementación deportiva para ese torneo, vamos a dotar, hay inscripción para 20 equipos, a los cuales los vamos a dotar de uniformes completos, pantaloneta media, camisetas, de pie a cabeza y una premiación que oscila sobre los dos millones de pesos en efectivo fuera de la implementación deportiva que repartimos. Ese torneo se va a jugar en dos jornadas, se va a jugar en semana, martes, miércoles y jueves a las 7, 8 y 9 de la noche y los domingos después de mediodía. Están invitados todos los salones y todos los que les guste el microfútbol en Bello, como les digo, acá en la fonda hay estadero El Palito, sobre todo a la obra 2000, al frente de la cancha del barrio Mesa, a reclamar sus planillas totalmente gratis. Este torneo arranca el 6 de mayo, en la inauguración de este torneo, en este momento estamos en inscripciones. Hace por ahí un mes y medio, dos meses, hicimos un torneo relámpago, el cual fue un éxito acá en esta cancha, reinó la paz, la tranquilidad, el sano esparcimiento del deporte. Entonces esperamos que esta vez la gente no se haga esperar y de verdad que vengan a reclamar sus planillas aquí en la fonda hay estadero El Palito. Esto genera también, uno de los efectos secundarios de este torneo es que genera empleo a mucha gente acá en nuestro municipio, a los vendedores informales que se hacen alcalde a los partidos y a la escuela de microfútbol, que es la escuela de jueces Camba, de acá del municipio de Bello, en manos de Luis y de Alba, que le estamos brindando alternativa laboral a 40 jueces y vuelvo y le digo a personas informales como las ventas que se hacen de vendedores informales que se hacen en cada fecha deportiva. Entonces de verdad que aquí vamos a brindarle deporte, recreación a más de 300 jugadores que van a dar en competencia y dándole agradecimiento a la alcaldía de Bello, a la fonda y estadero El Palito y al supermercado R por el gran apoyo que nos van a dar para este evento deportivo. Totalmente invitados, muchas gracias y aquí los esperamos en su fonda y estadero El Palito para reclamar sus planillas totalmente gratis. Dios los bendiga.